Identificar todos los factores de riesgo que generan la violencia y la delincuencia. Para nosotros el hecho de llevar a cabo trabajo participativo por parte de la comunidad es bien importante porque, sin lugar a dudas, viene a abonarle a la seguridad de todas las familias. En esta cuarta jornada activamos comités donde llevamos a cabo tertulias de participación, donde se discutieron temas sobre valores, la transmisión de los valores, las conductas antisociales que se generan por parte de los vecinos y en sí toda una serie de retroalimentación que llevamos a cabo junto con elementos de la policía municipal al igual de personal administrativo. La intención era que el mismo ciudadano siente ese vínculo por parte de la dirección municipal y que logren ellos transmitir a sus comités y a sus vecinos todos los temas que van a impactar seguramente en lo que es la seguridad. En este tipo de temas que son capacitaciones, son capacitaciones distintas. Lo que buscamos nosotros es que la misma ciudadanía comente, participe, se integre dentro de estas capacitaciones porque esto les va a reforzar mucho sus conocimientos para que logren transmitirlo a sus hijos. Y de esta manera estamos llevando a cabo todo un trabajo integral donde vamos a influir de manera importante en la reestructuración del tejido social. Son comités que han estado participando desde hace tiempo con nosotros y que tienen sus colonias índices importantes de violencia. Nosotros estamos tratando de apoyarnos en esas estructuras de participación ciudadana para poder disminuir todos estos factores. Para nosotros ha sido bien importante que la ciudadanía se comprometa, se involucre en contribuir a mejorar su entorno y en contribuir al rescate del tejido social desde otros aspectos. ¡Gracias!